Esta canción que viene ahora, muchas gracias, se llama Tu Nombre y volvemos con los Kambakwa. ¿Vamos? Tu, tu nombre, algo desnuda la piel y se vuelve ciudad. Ay, Morena, somos los mismos de antes, no hay nada que hablar. Cuando el águila vuela, cuando el agua regreza al mar. La selva, nada revive tu alma si ya no hay color. Ay, humildos, de los incendios que hacen en tu corazón. Somos una palabra sobre un cálido otoño y ya. ¿Dónde estará mi madre en continentes absurdos? ¿Dónde duerme mi hermano en las calles? No hay canción. Hip-hop, el seis por ocho, el negro. Como música tu nombre sigue mi mente, sonando cada vez que tú estás ausente. Es una canción que sigue latente, mientras yo me alejo siendo paciente. Imagina respirar el aire en tus manos, los bosques son poco a través de los años. El hombre, el dinero, codicia y daño. Lágrimas se secan, solas en un paño. Influencias se mezclan y forman mistura. Afro, volcán, gente y cultura. Reconocimiento a esa vida tan dura, el perdón se da. Pero recuerdo, perdura, cadenas en rotas que forman canción. Gusto las letras y busco razón. No más esclavitud, no más represión. Solo el color, solo la pasión. ¿Dónde estará mi madre en continentes absurdos? ¿Dónde duerme mi hermano en las calles? No hay canción. Como música tu nombre sigue mi mente, sonando cada vez que tú eres ausente. No hay canción. Imagina respirar el aire en tus manos, los bosques son poco a través de los años. No hay canción. Influencias de mecánico, a la textura, afro, volcán, gente y cultura. No hay canción. Hasta que por la canción, junto a las letras en tu corazón. No más esclavitud, no más represión. ¡El negro! Decía que es un desafío esto, porque hacer lo que hace el negro con la polca, esta idea de rapear sobre la misma es alucinante. Muchas gracias.